Heidrun es una cabra mágica de la cual mana hidromiel de sus ubres de forma infinita. Esta es una combinación de agua y miel. Su nombre significa preso secreto. Muchas de las teorías con respecto a su creación no dan la información exacta sobre su origen. Muchos apuntan a que fue creada gracias a los dioses de Asgard y otros a que simplemente es una cabra que nació con el don de manar hidromiel. Esta cabra tiene el encargo de alimentar con dicha hidromiel servida en los cráneos de los enemigos, tanto a dioses como a los Eynéjar, es decir, los espíritus guerreros que han muerto en batalla. Estos residen en el Valhalla, el salón majestuoso de la ciudad de Asgard. El hábitat de esta cabra se ubica en el tejado del mismo palacio, cubierto de escudos dorados, en donde se alimenta del árbol Lerat, cuyo nombre significa el que preparó la traición.